El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y en aquel tiempo los ciegos seguían a Jesús gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Dice aquí en la palabra de Isaías, precioso, verán los ojos de los ciegos. Isaías, que es el profeta que anuncia los tiempos mesiánicos, con todas esas características de curación, de luz, de convivencia, de comunión. Se acabó el opresor, terminó el cínico, serán aniquilados los espiertos para el mal. O sea que todo aquello que es iniquidad es vencido por el misterio de santidad, de la santidad del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El cual naturalmente que pide, porque solamente el Mesías puede curar en este grado. Y así el secreto mesiánico, cuidado con que lo sepa alguien, pero unos hombres que han clamado, que han pedido con fe y han recibido pues el poder ver. Interesante como nuestro Señor Jesucristo actúa de diferentes maneras. Con el ciego de Jerusalén que le pone barro en los ojos. Con el ciego de Jericó con su palabra. Ve, tu fe te has salvado. Con estos dos ciegos que el Señor les impone los ojos. Con el ciego de Bethsaida que lo saca de la ciudad y le impone las manos por dos veces. O sea que hay un diferente obrar, pero en definitiva la acción de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos hoy esta fe para que nos toquen nuestros ojos y podamos ver, porque todos tenemos nuestra ceguera. En tantos aspectos de nuestra vida estamos ciegos. Por ello ir detrás, Jesucristo escucha a estos hombres, él va a la casa y ellos van detrás. ¿Creéis que pueda hacerlo? Sí, Señor. Por tanto que se cumpla en nosotros, por don y por misericordia y por la fe, este don de poder ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!